¡Guau! ¡Hay un par de patitos! ¡Qué bien! ¿Qué? ¿Los puedo golpear? ¿Es en serio? ¡Vamos a golpearlos! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Tengo una idea! ¡Guau! ¡Muchas, muchas monedas! ¡Buena, patos! ¡Guau! ¡Oye! ¡Pero qué bien! ¡Soy Bob Esponja Cosmo! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Cilia, por favor! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Muchas diamantes! ¡A ver, uno más! ¡Otro más! ¡Ahora vamos! ¡Oye! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oye! ¿Qué te sucede, amigo? ¡Oh no! ¡¿Qué está pasando?! ¡Oh! ¡Soy muy fuerte! ¡Y soy el Dr. Strange! ¡A ver, a ver! ¿Tú crees que puedas conmigo? ¡Oh! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Yo puedo contigo, maldito! ¡Puedo! ¡No! ¡Estoy pesado! ¡Me va a matar! ¡Oh, no! ¡ sonra! ¡Oh! ¡Somos unas lindas sandías muy jugosas! ¡Toma! ¡Ayúdenos! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Por favor ayúdenos! Una pequeña paleta por 10 dólares La compraré a él por 5 Traidor, muere Moriremos los dos Lindo, lindo pollo frito Esto está delicioso Ahí dice no tocar ¡Uy! ¡Oh, my God! ¡Te dije que no tocaras!